Aquí podemos ver la imagen RAW, formato CR2 de Canon, destacando que la luminosidad está muy alta, pero para eso está Lightroom. Tenemos dos alternativas confiar en el revelado automático o hacerlo manualmente yo prefiero el revelado de Photoshop o de Digital Photo Profesional, el programa de Canon para edición de fotos. En mi caso cuando edito el Lightroom prefiero el revelado manual. Comenzando con la exposición, esto permitirá regular la cantidad de luz que posee la fotografía porque es la cantidad de luz que recibió el sensor de tu cámara en el momento de captura. En mi caso yo bajé la exposición de la imagen, ahora, el procesado que hace la cámara puede diferir de los resultados que vemos en nuestro ordenador. Ahora en este video solo me centro en explicar la exposición, si hay muchas se pierden detalles por el brillo, si hay muy pocos se perderán detalles en las sombras de la foto. Ya que tenemos escogida nuestra exposición es ir jugando con los otros parámetros tratando que el histograma de colores esté más o menos entrado. Este es el histograma, en mi caso al tomar la imagen en mi cámara estaba un poco sobreexpuesto. Por lo cual, perdí algunos detalles. Fíjate en el pico del pelícano, ahí principalmente se perdieron algunos detalles. Esto no quiere decir que todo está perdido, sino que habrá que regular varios parámetros antes de llegar al resultado deseado. En este punto te dejo en libertad para que veas cómo cambia la imagen al ajustar los parámetros de la imagen, en Photoshop podrás hacer otras mejoras. Likron digamos es como una versión compacta. Y para algo intermedio tienes Photoshop Express, ahora sí te dejo observar los ajustes aplicados. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Aquí destacaré algo importante, la saturación no es lo mismo que la intensidad del color, veanlo con sus propios ojos. Fíjense que, si bajo la intensidad al mínimo aún se distinguen los colores, pero si bajo la saturación al mínimo ahí tendríamos una imagen en blanco y negro. ¡Gracias! 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 Chau. 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 Ahora para poder rescatar algunos detalles, rastreo el color con el mezclador de colores y realizo los ajustes pertinentes. Chau. 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 También, regulo el color de las sombras ya que, en esta foto en particular salieron muy azules. Chau. 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 Ahora si te fijas, los cambios pueden provocar que la imagen no se vea natural, algo que no queremos que suceda en este caso. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Al final hice una corrección de la exposición y obtuve el resultado que para mí está bien. La exposición no es el único valor del que debemos preocuparnos en nuestras fotos, pero en mi experiencia es uno de los valores que primero debemos ir aprendiendo a manejarlo. Si te gustó este video no olvides suscribirte para más videos y sígueme en tu red social preferida. Gracias. 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 Gracias.